Wilstermann ganó anoche en Cochabamba, subió al segundo lugar del grupo C y definirá su clasificación en los últimos dos partidos fuera de Cochabamba. Wilstermann logró su segunda victoria en casa por Copa Libertadores tras derrotar a Peñarol por 3 a 1. Y es que el aviador logró dar vuelta a la contienda donde la figura del argentino Patricio Rodríguez terminó marcando dos goles para el triunfo. Yo hace tres meses dejé a mi familia en Portugal, ellos me estaban viendo, para mí fue muy difícil, vine solo, comencé a entrenar solo, me encontré con un gran grupo. El único tanto para el carbonero fue de Fabricio Formiliano, para el local marcaron Carlos Tonino Melgar de tiro penal y el Pato Rodríguez, quien agradeció a los suyos y al grupo por lo aportado para el triunfo que aún mantiene con vida al rojo. Esto se lo agradezco a mi familia, a los chicos, a mis compañeros que me hicieron sentir desde el día uno, al cuerpo técnico que fue el que se encargó de que yo pueda llegar acá. Jugadores y cuerpo técnico ponderaron el trabajo conjunto en el lance ante el cuadro charrúa. Teníamos el marcador abajo, lo fuimos a buscar, sabíamos que teníamos que ganar. Fue un grande de Sudamérica, pero creo que sin lugar a dudas, viste, fue mucho más que nuestro rival.